todo el acontecer deportivo comienza desde este momento análisis entrevistas comentarios y mucho más aquí comienza hc deportes como están bienvenidos a una nueva edición cierto de hc deportes para el día de hoy 4 de junio de 2024 como hasta don carlos mucha información deportiva siempre acá en nuestro canal hola qué tal muy buenas tardes en miguel sí bastante bastante información el día de hoy con un poco de frío pero ya está mermando sí bueno así es el invierno cierto que ya se nos viene oiga tenemos harta información estuvimos cierto en la final del campeonato super senior estuvimos en la final del vecinal femenino tenemos información de lo que hace la primera final regional de clubes cierto que organiza la anfa y por supuesto lo que pasó con nuestro campeón jose pancora velásquez pero para comenzar cierto les cuento don carlos que el monitor cierto de la escuela municipal de tenis el profe participó en una capacitación organizada por anetés un curso internacional cierto que busca ir capacitando a los monitores para mejorar la disciplina del tenis a nivel nacional para eso ya tenemos contacto con el don michel buenuqueo profesor monitor de la escuela municipal de tenis que estuvo presente cierto participó esta capacitación profesor michel buenas tardes bienvenido a hc deportes cuéntenos más detalles de lo que fue esta jornada hola buenas tardes si es así es este semana participó de una capacitación en la ciudad de santiago que lo organizó anetés en este caso sigue muy buena capacitación excelentes expositores tanto en el ámbito nacional como internacional así que el concepto que se hagan este tipo de actividades y que nos extiendan la invitación a los profesores sobre todo de región exactamente bueno el objetivo de capacitar y que eso redunden mejores entrenadores dice por ende mejor tenis se ha organizado cierta esta tremenda capacitación con una de las mejores biomecánicas del mundo como lo es daria kopsi quien estuvo acompañada por expositores nacionales de muy buen nivel y gabriel aguidobro decana de la universidad andrés bello cuéntenos profe qué es lo que se busca con este tipo de capacitaciones cierto bueno este tipo de capacitaciones más que nada busca unificar conceptos y criterios más que nada como para que los colegas enseñemos como de una misma metodología en este caso para que todos hablemos el mismo idioma y tengamos una base firme de jugadores y buenos sacadores en este caso profesor cuéntenos también cómo se logra concretar este viaje y esta capacitación bueno primero de nada parecer la invitación de anetech que ellos son los que organizan y me extienden la invitación a lo cual cuento con una agrupación de papás que apoyan incondicionalmente el trabajo que uno hace y las capacitaciones ellos están ahí apoyando agradecer también al municipio que ellos igual le ayudaron en la parte de pasaje alojamiento y comida así que contento porque es un viaje y se nota que hay compromiso por parte de ellos exactamente cómo estuvo la aceptación y cómo estuvo la convocatoria de esta importante capacitación profesor llevémoslo a la práctica cuánto va a contribuir esto en el desarrollo de la tenis en nuestra comuna mucho mucho me cambió 100% de los conceptos y la forma de trabajo que tenía uno siempre tiene que ir actualizándose y renovando conocimiento y acá siento que de mejor excepción adquirir mucho conocimiento y eso vamos a llegar a la parte de los chicos el día a día en este caso que tenemos entrenamiento de la tarde así que contento porque voy a estar mejor preparado para una metodología un poco más moderna en este caso bueno vimos a una de las expositoras cierto ella es daria copcic cierto argentina biomecánica que estaba vimos imágenes cierto de la práctica que se hizo en una cancha al aire libre si así es de hecho pidió que si pudieran ir niños como para trabajar con ellos y de verdad que uno va a estar quizás antiguamente se enfocaba en otros aspectos pero ella tiene otra visión del tenis y de verdad que uno tiene que abrirse a las nuevas metodologías a las nuevas enseñanzas y darle porque el tenis siempre está en constante evolución exactamente sí profesor bueno recuérdenos también profesor cómo cómo está el trabajo acá en la comuna ya con el tenis y cómo está la organización como perdón se escuchó medio cortado sí que nos recuerde que nos recuerde profesor cómo está la organización en el tenis acá en nuestra comuna ah no el tenis sigue funcionando bien seguimos trabajando con los chicos cuatro días a la semana y ya el hecho que los chicos vengan con lluvia uno lo puede sacar de la tele del computador siempre estamos ganando el partido y quien sabe el día de mañana quizás tengamos grandes campeones y si no bueno lo intentamos pero estamos haciendo la pelea con otros factores que también son determinantes a la hora de que lleguen chicos bueno sabemos que en este tiempo de lluvia cierto me imagino que los trabajos se hacen en la escuela oriente en reemplazo de lo que es la nueva cancha que tiene el estadio municipal por temas de clima me imagino sí obviamente no la cancha del estadio es un lujo es un ferrari pero se puede jugar solamente en los meses bueno durante todo el año nos encontramos y trabajamos acá en la escuela oriente aprovechando que esté echada los chicos terminan su colegio después vienen para acá así que eso igual le ayuda bastante porque queda en un lugar céntrico así que los chicos se vienen caminando y con lluvia contra viento acá están los chicos entrenando así que eso me tiene contento porque ya se logró transmitir el amor al deporte y ellos son los que más lo valoran esto el hecho de que uno igual se capacite esté como al pendiente del tenis y esto uno lo hace netamente como alumno Profesor toca felicitarle una vez más por el gran esfuerzo personal que realiza usted por capacitarse por siempre superarse en lo individual para así fortalecer el tenis en nuestra comuna profesor michel muchísimas gracias por aceptar este contacto con hc deportes hasta pronto muchas gracias no gracias a ustedes por dar la cobertura a esto a esta actividad y agradecer a nuestros oficiadores a la municipalidad a la agrupación de los papás no sé si se me queda bien afuera pero a todos los que hacen posible directamente o actividades apoyan el deporte en general y la vida sana esto es super importante sobre todo a los niños hay que comentar que es saludable y más que mejor tenerlos haciendo deporte exacto gracias profe que tenga buena tarde y gracias por su tiempo ahí estaba cierto el profe michel buenos días don carlos contándonos cierto de esta capacitación que se realizó en santiago y con decía 70% de monitores de regiones que es un buen punto miguel bastante importante lo que nos comentaba el profe michel con capacitación como él lo decía que le va a cambiar un poco el fondo a el trabajo que él estaba entregando viene a renovar un poco los conceptos tanto en la parte teórica y en la parte práctica y eso sin duda favorece a los niños y niñas de la escuela de básquetbol municipal eso es una capacitación enfocada en lo que era el saque eso decía el afiche cierto que bien por estos monitores cierto de nuestra comuna que se capacitan día a día sigamos con la pauta don carlos estuvimos cierto como le contaba al principio en la final de lo que fue el campeonato super senior copa chindo soto cierto en homenaje a nuestro gran amigo y histórico del fútbol que yo nino el chindo soto estuvo su familia también presente en lo que fue la entrega de estímulos y en lo futbolístico matadero ganó digamos cómodamente a deportivo torino en la gran final si una gran final como tú lo dices miguel que tiene dos puntos de vista la mirada emocional y la mirada deportiva en donde se recuerda y se recordó también la memoria de don chindo soto una gran persona y gran deportista de nuestra ciudad y en lo deportivo también pudimos presenciar un buen partido un buen partido la verdad que la categoría super senior en nuestra comuna está cada día más vigente también nos comentó nos comentaban que se formó una nueva agrupación allá super senior y máster allá entre esas dos categorías armaron una nueva agrupación y que ya están conformados significaron legalmente sí y este es de manera oficial su primer campeonato que organiza la agrupación senior y máster en nuestra comuna felicitaciones también de paso por aquello volviendo y retornando lo que fue este encuentro entre matadero y torino un partido muy pero muy llamativo buenos nombres buen fútbol la verdad que torino siempre un agrado ver a las antiguas leyendas del deporte que yo nino cierto oiga nos quedamos con la nostalgia la técnica va quedando prácticamente igual matadero ganó porque aprovechó las ocasiones de gol y tenía un plantel un poco más joven claro ya el equipo de torino batalló bastante pero no supo concretar las ocasiones de gol que se creó y le costó también un poco profundizar tuvieron un expulsado eso también los condiciona un poquito en la parte final del segundo tiempo pero en líneas generales fue un partidazo la verdad que fue una gran gran final esta que se jugó en la categoría super senior en nuestra comuna y vaya que hubo asistencia de público don carlos cada uno de estos campeonatos a nivel local van teniendo bastante más aceptación del público antiguamente yo recuerdo iba a las finales y era casi la familia no más vivía estaba el estadio casi lleno sí sí la verdad que había bastante gente hoy eso también fue llamativo para la organización para las personas que asistieron en el día sábado a el estadio municipal ver mucha gente en la galería familiares estaban amigos muchos amigos me llamó la atención que de la categoría más grande también estaban mirando a sus compañeros de equipo así que fue fue una bonita jornada y como yo te decía con esta doble mirada en lo emocional y deportivo la verdad que se rescata que se que se haya hecho en honor a don chindo soto este este campeonato buena premiación también así es vamos a las notas que hicimos al borde de la cancha una vez que finalizó este encuentro y ya seguimos comentando bueno pero primero que nada una felicidad tremenda por nuestro amigo chindo el campeonato se hizo como para él y que más contento estaría él si estuviera acá dentro con todo nuestro grupo dentro con todo nuestro grupo de amigos que él tenía y agradecer a todos los que vinieron a apoyar es bueno dentro del partido se dio un partido muy difícil duro como como una gran final que fue y muy agradecido por todo lo que estamos siendo como como amigos como persona escuchar felicitaciones por el triunfo y también felicitaciones reconocimiento también a un grande partido hace poco y estamos muy feliz muy contento por nosotros los prometimos esto de ganar y gracias a dios se los dio el resultado y y que más para él y en paz descanse mi amigo chindo con el cariño que tenemos con él buenas tardes buenas tardes agradecer a ustedes siempre caldito a ese deporte que está en todas y bueno como tú dices a esta altura del partido subido los 45 es difícil jugar una final y y bueno darle las felicitaciones al equipo de matadero que fue un gran equipo quizá no supimos leer bien en el primer tiempo el juego de ellos pero pero nada que decir solamente felicitar igual a mí a mis compañeros que lo entregaron todo y cuando la suerte estaba por un lado lamentablemente no se puede por otro pero ahí estamos todavía vigente gracias a dios hoy igual a un partido con con mucha intensidad un partido con con harta pelota dividida queda talento todavía y si de parte de los dos equipos queda todavía ya talento que a fuerza agarra y así que felicitar a todos a todos y a los organizadores también y bueno el fútbol te va a dar más revancha y quizá en el próximo campeonato logremos el título nuevamente hola muy buenas tardes y habíamos el rival que tenemos enfrente un lleno de nombre que por años conoce uno y un respeto tremendo le teníamos y salimos a ganar desde un principio a apretarlo arriba y gracias a dios salió todo como lo habíamos planeado y nos llevamos el campeonato para casa si finalmente se terminan encorrenando campeones ya de esta primera versión en esta agrupación senior y que se forma que se formó este año la primera versión con una dedicatoria especial también a un grande que partió hace poco nomás don chindo soto y sobre todo esto yo veo los muchachones muy emocionados por lo mismo agustín que mejor que eso salió campeón con matadero y yo creo que arriba nos estaba ayudando así que muchas gracias buenas tardes carlitos buenas tardes a la gente que está arriba es un triunfo bonito los muchachos queríamos ganarlo darle esta alegría a la gente matadero ya que la copa llevar el nombre de nuestro querido amigo chindo soto el rol objetivo buen grupo sencillo humilde todos trabajamos no teníamos figura y eso fue lo que se demostró la cancha estamos de todo poner empeño y correr todas las pelotas y sabíamos que cada uno podía confiar en nuestro compañero acá los muchachos nos conocen todos a mi hermano yo y ya está muy cerca los 60 y todavía andamos detrás de la pelota y todavía lo podemos hacer bien el partido de hoy fue bonito el torino buen equipo se reforzó bien y acá nosotros siempre esperamos los que yo ni nos esperamos a cualquier equipo que nos venga a hacer la pelea y aquí estamos el mata mata y de todas maneras nosotros acá en que yo estamos lejitos los últimos de la isla pero igual gracias a dios acá hay mucha juventud muchos cabros entrenadores que llegan a los muchachos para que salgan adelante y dicen ojalá mejor que uno porque uno acá lo que pudo hacer nomás fue arrancándose antes cuando éramos cabritos para venir a jugar ahora al contrario los niños ahora uno los manda a jugar para que se vayan a hacer deporte se nos cambió mucho el fútbol pero gracias a dios estamos acá haciéndole pelea por deporte lo que tanto nos gusta nosotros los deportistas hay una nueva directiva acá en el sillón de los masters super senior que una nueva directiva con personalidad jurídica y bueno a mí me pidieron que le colabore con este campeonato para que salga bueno tengo un poquito más de experiencia en ese campeonato así que estuve apoyándole en la estadística y en la realización del campeonato y aquí estamos en este momento en la finalización que está como tú puedes ver está bien bonito una buena premiación y espero que ellos sigan adelante porque está muy bonito el campeonato para las personas mayores bueno la verdad que estamos muy contentos de estar presente en un campeonato importante con una un jugador importante como chindo soto chindo soto nos representó en muchos lugares de la provincia y en la región así que este campeonato que están haciendo los chicos digamos merecen lo cierto que estemos presentes y lo estemos acompañando en este minuto sin duda la presencia también es significativa en el desarrollo en el desarrollo de esta actividad el día de hoy y por supuesto que es importante la gente acompañó en el campeonato que estuvieron presentes los equipos y hoy día se premiaron a los cuatro finalistas y y justamente el equipo de chindo soto salió campeón así que felicidad a los jugadores a la hinchada y a todos los que lo acompañamos un saludo para ustedes la verdad sí recordamos con mucha emoción este momento nuestro gran amigo chindito soto que compartimos en muchas oportunidades también en contiendas deportivas y además creo que en justo momento para rendir un homenaje también a un hombre también que corregorió parte de la isla en campeonatos regionales y en múltiples en múltiples campeonatos también junto a su gran equipo del maraero así que un abrazo para todos la verdad una linda jornada un lindo campeonato en el cual hemos participado humildemente y queremos hoy día seguir aportando y seguir manteniendo esta actividad yo creo que la única forma cuando parte de gente como él y gente grande ya sea a través del tema cultural música deportiva y poder dejar el nombre de él a través de una actividad como esta así que la verdad que quiero agradecer yo a la directiva del club deportivo matadero y a todos los jugadores en realidad y hoy día esperamos justo merecedores de un triunfo que seguramente también lo produjo había chinguito hola buenas tardes y bonito lindo uno de repente no asimila a la persona que tiene hasta cuando ya no lo tiene como se dice así la agrupación hizo un bonito campeonato de repente a uno le hubiese gustado estar más acá en la cancha como representante de la familia pero de repente hay cositas que hacer así que ya no pudimos estar pero hoy día no hicimos un tiempo para venir a entregar el trofeo a no matadero que es nuestro equipo así que contento por eso y y nada agradecerle a la gente que vino agradecerle a ustedes que pudieron transmitir la finalidad y nada más ahí estamos las impresiones de los protagonistas cierto y también de los auspiciadores y empresarios que apoyan también don carlos este tipo de actividades cierto en una linda premiación don carlos emotiva cierto como usted lo decía con la familia de chingos soto que estuvo ahí presente entregando la los reconocimientos a los mejores a los primeros lugares y una como decía usted una instancia emocional cierto recordando a un viejo y querido amigo del fútbol sí que mejor manera de cómo se recordó con el deporte que él más amaba y acá matadero termina y conmemorando la memoria de un grande de la mejor manera siendo campeón y celebrándolo con toda la alegría del mundo llevando siempre en el corazón a un grande del barrio independencia una linda ceremonia cierto que se vivió en el estadio municipal el pasado día sábado y bueno y el día domingo estábamos nosotros también comprometidos cierto don carlos en la otra gran final que se jugaba que organizaba cierto el canal vecinal la copa servifrenos en categoría femenina pero que también se jugó la final infantil también vamos a hablar de eso don carlos jugó austral frente al torino el clásico de que yo pero ahora en la versión femenina que bonito cierto oiga y estuvimos relatando también transmitiendo ese ese partido el clásico del fútbol que llorino como tú lo mencionabas también en la categoría femenina en donde también ojo a vimos un buen partido técnicamente bueno tácticamente también muy bueno y a nivel individual también me gustó me gustó bastante ver a dos equipos que que presentaran un nivel individual y colectivo bastante alto la verdad que el fútbol que llorino a nivel femenino se está potenciando cada vez más y estas instancias de competencia estas instancias de campeonato la verdad que contribuyen a fortalecer el fútbol femenino en nuestra en nuestra ciudad es algo bastante bastante positivo que pudo llevar a cabo el canal vecinal de deportes con el apoyo fuerte también hay que decirlo de servifrenos así es esta vez si don carlos con estadio lleno estaba pero hasta las banderas como se dice la gradería y también con presencia de algunos empresarios cierto nuevamente que apoyan lo dijo uno de ellos la falta de autoridades pero bueno eso queda a resorte de cada persona cierto que le gusta o no apoyar este tipo de iniciativas Torino y Austral cierto esto ya da pie cierto para que ANFA empiece a ver la posibilidad de implementar lo más pronto posible cierto lo que es la competencia femenina a nivel de federado en Quellón Miguel y ese es un requisito que ahora va a empezar a pedir ANFA regional ya los clubes de cada comuna de cada asociación deben ir conformando la rama femenina va avanzado Torino y Austral van encabezando el trabajo se suma el equipo de coinco exacto y ahí se viene la tarea para los demás clubes ahora también poder invitar a participar a las mujeres que compiten por ejemplo en Lautaro de Echahildad exacto Calama Santa Rosa y se me quedan se me quedan un par de equipos más marítimos por ejemplo y por ahí se me van quedando otros otros equipos en donde también hay participación femenina yo creo que ahí está el trabajo de los dirigentes de poder atraer a las mujeres que practican fútbol en otras ligas y también en otros equipos de otros sectores el trabajo entonces se va a tener que dar en la asociación de fútbol ANFA de nuestra comuna para que así se vaya cumpliendo con este reglamento que ya se empezó se empezó a dar a nivel nacional y también a nivel regional y más que una exigencia cierto es un deber como deportista también empezar a sumar a que yo en enloquece la competencia femenina ya recordamos cierto don Carlos lo que fue el pasado nacional en Villarrica donde Ancú hizo un tremendo papel vicecampeones nacionales para allá debemos apuntar poder buscar talento a nivel local me parece a mí personalmente que Austral podría ser como ya la base de lo que podría sentar una futura selección a nivel local cierto para ir probando cierto sí ir viendo cómo se van afiatando las chicas y poder conformar algún día una selección de que yo a nivel femenino vamos a las notas que recogimos al final del partido y luego seguimos comentando buenas tardes primero que nada gracias por apoyar al fútbol femenino a la gente que vino a vernos también a la garra que está siempre presente desde el inicio del campeonato y nada como tú dices fue un partido difícil de frente teníamos un rival que no es menos que Torino un clásico y nada creo que hoy día hicimos nuestro fútbol jugamos bien manejamos los tiempos supimos cuando había que atacar y cuando había que defender y se nos dio se nos dio todo nada feliz contenta orgullosa de pertenecer a este club y nada orgullosa de mis compañeras que dieron todo en la cancha realmente yo creo que es más yo tampoco no me quiero llevar como los créditos les agradezco a mis compañeras que gracias a ellas porque uno no juega solo uno juega con ellas entonces ellas fueron las que la que le dieron con garra entonces no feliz feliz de campeonar acá en Quillón y ojalá seguir haciéndolo siempre hasta que las piernas ya no me den ya diré ya aquí no más pero gracias a dios se me han dado todos los campeonatos y feliz feliz por el triunfo si fue un campeonato más o menos no tan fácil que digamos complicado de principio a fin y mucho partido igual estuvo como no tan tan igual todo un poco apretado pero no viene a agradecer a las chicas el compromiso 30 jugadoras todos los partidos llegaron siempre llegaban todas algunas que no pudieron jugar pero el compromiso estuvo siempre estuvo buena onda en el camarín entrenamos yo creo que producto igual de los entrenamientos todos los miércoles teníamos entrenamiento así que se tomó como bien en serio esto y esto recién empieza y esperamos llegar mucho más arriba si pues si yo vengo como 4 o 5 años y ahora está el primer año con Australia y vamos a mirar lo que dices tú por lo que es campeonato ANFA y también hacerle un llamado a las autoridades yo creo que ya es hora de que se pongan las pilas y ver el tema del fútbol femenino que también va en su vida ya en otros lados yo creo que estamos estamos atrás nosotros que en Chiloé estamos muy atrás somos como los últimos entonces y empezar por la carpeta yo creo que es hora de que tengamos cancha que haya espacio para jugar para entrenar luminaria además de decirlo porque yo igual juego con los seniors y estamos parados ya cuánto como tres cuatro meses que no pasa nada con el tema de la iluminación así que yo creo que esto es un tema para las autoridades las que van a entrar y nada pues como les digo y ojalá apoyar si quiero apoyando al fútbol femenino yo aquí voy a destacar yo creo que de un don Eugenio Varela a Oscar Yañez que yo creo que de repente se lo reconoce muy poco y él está adelante en esto y este es el segundo año y este año hubieron más equipos si no me equivoco y esperar como te digo que la gente nos apoye porque apoye que venga más gente al estadio ya este año hubieron ocho el otro año que pueden haber diez equipos y así si estoy muy contenta ya que austral es la primera rama femenina es súper importante para el deporte femenino acá en que yo quiero mandar un saludo a mis amigos que están viendo un saludo a mi mamá y a la barra que siempre nos han acompañado muchas gracias esta es la segunda copa 0 y freno femenina me gusta vivo en buen nivel creo que muy merecido el triunfo austral totalmente merecido estoy con las ganas con mis chicas del torino que se lleven en algún momento la copa pero bonita bonita buena cantidad de gente fíjate pero me llama la atención al igual que el año pasado el apoyo poco apoyo de nuestra autoridad fíjate no veo a nadie presente no veo a nadie apoyando este deporte tan bonito en lo que es dama me gustaría que apoyen lo que es el básquetbol el tenis otras instancias pero lo que es el fútbol femenino fíjate y veo que no hay tanto apoyo en lo que es municipal pero una crítica constructiva siempre yo feliz si sumamos harta experiencia ya que tenemos un equipo joven el campeonato estuvo muy peleado ya que nosotros venimos de abajo entonces nos dieron por muerte pero llegamos a la final entonces igual estuvo bueno el campeonato si en realidad nosotros como equipo llevamos harto años jugando entonces siempre tenemos la instancia de salir afuera a jugar y darle las gracias al profe igual porque tenemos harta juventud jugando en nuestro equipo y todas son de la cantera así que nada agradecida de todo nuestro equipo y dimos lo mejor así que para el otro año será un saludo igual a ustedes HD Deportes sí la verdad es que estamos contentos digamos cerrando este círculo digamos deportivo con los chiquititos el Oscar me pidió también apoyo ahí encantado también se lo damos porque los chicos van a ser el futuro digamos del deporte masculino en que yo así que no bien pues felicitaciones y también el tema de las mujeres viste tú la barra mucha gente participando y apoyando así que feliz digamos de que estemos participando y también a Servi Freyne Don Eugenio Varela que realmente se no sé pues se merece todo el apoyo las felicitaciones porque siempre ha estado con el deporte en la comuna de Quellón y esta vez una vez más y mujeres y en varones así que felicitaciones a Eugenio también por ello Don Carlos además se jugó cierto lo que fue la final de infantil entre categoría infantil cierto entre Chete Unido y Huachipato donde también el canal vecinal potencia lo que son las series formativas de nuestro deporte Sí, en esta ocasión también se pensó en poder realizar un campeonato a nivel infantil en la categoría 2010 puesto que se viene ya también un campeonato regional a nivel vecinal en la categoría 2010 y en donde acá en nuestra comuna ya participaron algunos equipos y salió campeón en esta oportunidad Chete Unido y va a ser el equipo que va a participar en el próximo campeonato regional y también va a representar a nuestra comuna en este campeonato regional vecinal Ese es un buen premio cierto para estos chicos que necesitan tener fogaje como se dice y roce con otros equipos ojalá jugar fuera de la isla para que vayan viendo cómo está la competencia en otras latitudes cierto y no quedarse siempre encerrado aquí compitiendo entre ellos Sí, mira, hay que mencionar también que esta es la categoría 2010 el año pasado hubo selección categoría 2008-2009 si mal no recuerdo y este año ahí categoría 2011-2012 y la 2010 estaba quedando prácticamente sin campeonatos en el aire digamos y en Quellón es una muy pero muy buena categoría la verdad que hay futbolistas de nivel individual pero fantástico en la 2010 y este va a ser por supuesto un espacio en donde van a poder demostrarse y poder competir también los chicos nacidos el año 2010 Eso era pues con respecto a la final vecinal cierto en categoría dama y en categoría infantil felicitar a todas las jugadoras cierto destacadas se premió a la mejor arquera, a la goleadora, a la jugadora Fair Play y copas y medallas cierto para los cuatro primeros lugares Buena premiación, muy buena premiación creo que tenemos que centrar también la opinión final sobre don Oscar Yañez quien es el presidente del canal vecinal de deportes y también sobre don Eugenio Varela el principal auspiciador de esta copa en el campeonato vecinal femenino año 2024 las felicitaciones por supuesto para don Oscar Yañez y a don Eugenio Varela como principal auspiciador eso, felicitaciones y que sigan las competencias cierto del canal vecinal que muchas veces incluyen ciertos equipos que no participan del fútbol federal que están un poquito olvidados el fútbol de barrio oiga y el fútbol de barrio en otras ciudades es muy pero muy fuerte ojo, ojo ahí como dice un sabio y en algunas partes más fuerte que el AMPA correcto, si, si es así eso, sigamos hablando de fútbol porque ya se viene este domingo don Carlos la primera final de ida del campeonato regional de clubes cierto que van a animar cierto los elencos de Severo Cofré y de Calbuco y Colonia la radio de Frutillar cierto que se suspendió por el duelo comunal por la tragedia que sucedió en Calbuco cierto el hundimiento de una lancha con personas que aún no han sido encontradas don Carlos una triste noticia para la comuna de Calbuco pero como dice el dicho la vida tiene que seguir y se reprogramó para este domingo la primera final allá en Calbuco en la tierra de las aguas azules y estamos a las expectativas también nosotros de lo que va a suceder en ese partido en esta primera final regional hay un quellonino, uno de los nuestros está Marcelo Soto y también como figura del equipo de Colonia la radio así que es por eso que también este partido nos interesa tanto puesto que hay un quellonino que tiene la posibilidad de poder salir campeón regional con su club y también para ver cómo se desenvuelve cómo va a ser este partido en lo futbolístico dos planteles con que se han potenciado mucho don Carlos que se potenciaron para esta copa regional y que también tienen mucha experiencia hay futbolistas por ejemplo el equipo de de Colonia la radio se reforzó se potenció con futbolistas provenientes de la ciudad de Osorno más algunos de frutillar y por ahí se fue armando el equipo exacto el equipo de Severo Cofre también fue y trajo a otras figuras con con experiencia para este para esta copa regional para este año vamos a ver yo creo a través de varias plataformas una bonita final un buen partido trabajado trabajado como toda final que son de ida y de vuelta no se arriesgan mucho en el primer partido ojo no vamos a tener equipos que vayan siempre hacia adelante se van a manejar un poquito los tiempos van a manejar la pelota ya hemos visto jugar a ambos ya sí 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 ya lo hemos visto pero creo que no hemos visto la mejor versión ah ya falta que florezca cierto la habilidad individual también sí 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 también también jugar de local te genera una presión adicional y no te sueltas entonces por eso que muchas veces el rendimiento individual no aflora mucho pero es importante como se dice en cada final asegurar de local para Severo Cofre muy importante Severo va a contar con todo su público en una cancha que es más corta que tiene al público encima y creo que también esa presión va a jugar a favor del equipo local no es fácil ir a jugar a Calbuco ya lo conoció en lo emocional va a ser algo especial igual para Calbuco don Carlos también con lo que se está viviendo además nos enteramos hace unos días cierto que falleció la esposa cierto de uno de los jugadores cosa que también pues podría en cierto modo influir en lo que es el rendimiento no sé si a nivel grupal pero si a nivel individual de repente si un partido de muchos matices si principalmente por lo que se ha dado fuera del campo de juego esperemos que el fútbol también pueda subsanar y curar algunas heridas el deporte nos brinda este tipo de posibilidades también eso escuchemos la nota que le hizo nuestro colega Luis Villaquén cierto al Cheo Soto preparándose para lo que es esta primera final si claro es una semana más que se va a alargar esto pero es totalmente entendible la situación que está pasando ya tampoco es para que se arme un partido de esta envergadura así que nada hay que esperarlo con con paciencia no más aprovechar esta semana para seguir trabajando en equipo ver lo que podemos trabajar y a seguir con todo que la final se viene y está la vuelta del equipo nos va muy bien la verdad es que llegué ha sido un recibimiento de buena manera de todos los compañeros bien incluido ya el grupo desde el principio salieron los goles que es lo importante pero más que eso ha salido un buen juego en equipo últimamente que es lo que estamos rescatando todo y es lo que queremos apuntar también seguir jugando de buena manera y seguir haciendo más fútbol que lo hemos hecho en estas últimas fases tanto de local y de Vijica así que tratamos de mantener esto tratamos de que el grupo se mantenga unido y nada viene con todo así que es la última fase ahí jugamos todo por el top y claro los últimos partidos que hemos jugado de local igual ha llegado harta gente contra la bula llegó harta gente nada invitamos a todos a estudiar a toda la gente que está por acá a los profesionales de futuros que venga que nos apoye nosotros vamos a dar el máximo al 100% y vamos a representar a la ciudad de una buena manera y lo vamos a hacer de la mejor forma posible ahí está Don Carlos están echadas las cartas como se dice para esta primera final regional vamos a estar atentos cierto a las redes sociales a ver cómo se da el día domingo a las 3 de la tarde en Calvupo con nuestros amigos de puntero izquierdo así es y el relato inigualable del mitológico el mitológico del gol nuestro amigo y colega Don Mario Montes Armijo que ya ha trabajado con nosotros cierto un sabio del fútbol de la provincia de Yanquivo para mí el mejor relator de la región personalmente eso pues con respecto al regional de clubes continuamos dice Pancora disputó título internacional de boxeo de la WC contra David el general Cuella cierto esto se realizó en Tijuana el pasado día viernes para sábado digamos en México oiga Miguel y una pelea un combate que tuvo muchísima muchísima preparación por parte de quienes estábamos expectantes de poder difundir esta pelea la verdad que hubo un trabajo técnico y de logística bastante bastante grande detrás pero se pudo se pudo transmitir esta velada esta velada de boxeo se pudo transmitir esta pelea y pudimos también nosotros ser testigos del buen trabajo que realizó Pancora Velázquez había que salir a noquear en el extranjero había que salir a ganar mediante la vía del knockout y creo que lo hizo bien José Luis Pancora Velázquez y por ahí algunos comentarios lo decían bueno el rendimiento físico también quizás jugó jugó un poco en contra fueron muchos factores Don Carlos entre ellos se le avisa con 10 días de anticipación tenía que dar en el peso Pancora para eso hizo innumerables esfuerzos esfuerzos que lo conocimos un día después conocimos todos los esfuerzos cuéntame un poco más lo que le contó Pancora si cerremos con eso cerremos con eso cerremos que fueron muchos los esfuerzos que se pudieron realizar que se tenían que realizar para poder concretar esta pelea había que bajar de peso había que llegar había que prepararse de manera más intensa y al día siguiente muy temprano conversamos con José Luis Pancora Velázquez y lo que nos traspasaba era de que el esfuerzo físico que realizó prácticamente 18 a 20 horas antes de la pelea fue muy grande tuvo que bajar poco más de 3 kilos en 24 horas casi 18 a 20 horas eso fue algo que también condicionó un poco el desarrollo de la pelea lo otro que también una una alta deshidratación y los deportistas por ejemplo que saben de esto a nivel individual conocen muy bien la exigencia a la que se somete el cuerpo luego en la competencia también fue uno de los factores hay otros que también decían que faltó esquina y también pero consideremos que estas cosas también los recursos son limitados para los retadores al retador nunca se le dan las mejores condiciones siempre son las mínimas así que ahí ojo también con la crítica cuando es un va acompañada un poco del comentario negativo creo que por ahí hay que ser un poco más mesurado cuando se desconocen algunas cosas que son prácticas y que son externas y que no no necesariamente las tenemos que conocer pero que sí se dan el tema de los guantes creo que había una diferencia en los guantes creo que que al juicio de algún experto si se da cuenta los golpes de el mexicano el guante tenía un impacto distinto al guante que tenía José Luis Pancora Velázquez y algo también nos comentó José Luis posterior a la pelea a nosotros no nos queda nada más que sumarnos a los comentarios positivos y al buen trabajo que está realizando José Luis Pancora Velázquez yo creo que todavía tenemos campeón yo creo que todavía tenemos José Luis Pancora Velázquez por harto tiempo más el rendimiento que tiene la capacidad física que tiene es admirable yo creo que si las personas no dijeron así los mismos relatores locales yo creo que si las personas conocieran el esfuerzo que hizo Pancora 20 horas antes de la pelea estaríamos hablando o comentando otro tipo de 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 cuestiones pero en sí el rendimiento físico de José Luis Pancora Velázquez fue muy pero muy bueno ahora el desarrollo de la pelea en la parte técnica la parte táctica ya eso es otro análisis pero aquí sin duda la parte física fue condicional y la esquina sumémoslo también pero había que salir a noquear había que salir bueno el boxeo funciona así don Carlos cuando tú vas de visita tienes que ir a noquear solamente porque nunca las tarjetas te van a favorecer a menos que lo tire al suelo un par de veces y por ahí vaya sumando un poco también en los siguientes ahora que le pareció el general Cuellar don Carlos bueno bueno sí la verdad que coincide un poco y condice con lo que decían los los relatores la comentarista también que pronto yo creo que lo vamos a conocer a este boxeador disputando el título mundial por ejemplo en algunas de las asociaciones más importantes a nivel mundial de boxeo está con con Chávez en esta exacto con Julio César Chávez en esta promotora que recién partió hace poquito y partió y lo quiso hacer a lo grande y que hayan contemplado el nombre de José Luis Pancora Velázquez la verdad que también es algo positivo exacto y también acá lo comentaba con otras personas más relacionadas con el boxeo José Luis Pancora Velázquez le abrió las puertas a otros chilenos que quieran ir a México es un embajador digamos claro porque lo que se pretendía de noquear a José Luis en el cuarto quinto asalto no sucedió y fue una sorpresa tremenda poco conocían del boxeo chileno los relatores para nada no conocían nada no tenían antecedente no había ningún antecedente no sabían si existía o si había o no boxeo en nuestro país y la verdad que como pavimentó el camino José Luis Pancora Velázquez para algún otro exponente que le toque visitar tierras mexicanas ya va a existir una muestra va a existir una referencia y va a ser la de José Luis Pancora Velázquez estaba muy ansioso José Luis también porque hace tiempo que no peleaba eso hay que decirlo desde el año pasado él quería sacar una pelea 11 meses más o menos no le resultó y estaba ahí pues esperando que algún llamado y por fin se dio y tenía que aprovechar la oportunidad sí o sí eso con respecto a nuestro campeón cierto que tenemos Pancora para rato no se preocupen ya lo vamos a ver de nuevo disputando algún título y lo esperamos también a José Luis Pancora Velázquez en nuestros estudios para también conversar un poco de lo que se viene yo creo que pronto vamos a tener también más novedades eso eso con respecto al boxeo cierto de nuestro campeón que yo nino José Pancora Velázquez vamos con lo último don Carlos dice Abancud busca llegar a las semifinales de la Liga Nacional del Básquetbol en el quinto juego frente al Deportivo Las Ánimas de Valdivia cierto ya están las llaves don Carlos falta solo el último semifinalista para la Liga Nacional de Básquetbol cuéntenos cuéntenos un poquito más en los cuatro juegos cierto ganó dos Abas y perdió dos están dos a dos con las Ánimas se juega el quinto juego este fin de semana en Ancud define el quinto define el quinto y ahí vamos a saber el cuarto semifinalista de Abancud de ahí están las llaves don Carlos han estado bien estrecha la la esta definición entre entre Ancud y el equipo de la región de Los Rivas han estado bien bien estrechas las definiciones dice los Leone y la UDEC se enfrentarán en semis mientras que español de Osorno espera rival que saldrá del quinto juego entre Abancud y las Ánimas cierto aquí está pendiente uno de esos dos va a salir semifinalista para disputar ya las semifinales de lo que es la Liga Nacional del Básquetbol Profesional donde tenemos todavía un equipo chilote en carrera don Carlos un buen equipo un gran plantel buen buen plantel yo creo que Ancud siempre desde el inicio de la Liga que estuvo arriba sí es potencia en el básquetbol en la isla referente a nivel nacional y apoyar nomás el epicentro sí sin duda sin duda alguna Ancud en la región es lo más fuerte es el elenco más grande también y es por eso que lo vemos donde está batallando para conseguir los objetivos y llegar al cuadro final eso es eso era con respecto al básquetbol profesional una miradita a lo que es la Liga Nacional y por último don Carlos y yo por mi parte agradezco a los auspiciadores si usted los vio aquí abajito en la en la wincha como siempre apoyando el trabajo de HC Deportes por mi parte ha sido un gusto que tengan una buena tarde todo el acontecer deportivo análisis, entrevistas, comentarios y mucho más los invitamos a seguirnos en redes sociales somos HC Deportes les aves en las oui y no imágenes